Estar en la marina Así que amigos, estamos por acá En este video muy especial Miren, es lo que tanto Habíamos deseado Y por primera vez Don Beto nos va a demostrar lo que aprendió En la marina de los Estados Unidos Ahí dice un clavado Don Beto Don Beto no se desaparece Con que pueda nadar Si no, ¿Quién lo va a sacar a un Betombo? ¿Qué? ¿Miren? Está hondo Pero como usted es alto Bájese para allá, mire Caminando Eso es la paz Yo estoy dando al ciervo Para que me hagan clavado Por acá anda Oscar también Nadando Con Edgar Pablo ya se ha hecho su clavado Yo ya Está bien frío el agua Calidad o Oscar Solo que hay un poco de frío Pero fíjate que frío no hay El agua está bien helada Fíjate que la otra vez que venimos Había frío Yo no aguantaba mucho tiempo Ahí viene a Levi Mira cómo va a Levi Ahí tenemos a Levi Y así su amigo Con Edgar Aquí se está ¿Ya está inflado? Vamos a ver Dale 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 ¡No se tiró! David, esos panzazos. ¿Viste el panzazo? ¿No puede tirarse clavado? ¿No puede tirarse clavado? No. ¡Hola! ¡Hola, Cristelita y Pablito! ¡Hola, Pablito! Hoy trajimos desde el más grande hasta el más chiquitín a pasear este lugar y pues venir a nadar. Los niños también se van a bañar en unas piscinas de niños que hay por acá porque hay como seis piscinas. Pero esta y la que se mira allá donde dicen manantial son las dos más hondas. ¿En todos? ¿Una carrera pues? ¿Eh? ¿Una carrera? ¿Allá? ¿Colá? ¿Y allá para acá? ¿No te gano? Yo le gano. Se le entra aquí a la vista. Oca. Dele de aquí para allá, ve. ¡Ahí está! Ahí está uno. Ahí está uno. Ahí está uno. Ahí está uno. Tom Betón se alcanza hoy. A ti, amor. Tom Betón se alcanza hoy. Tom Betón se alcanza hoy. Tom Betón no se ahoga. Tom Betón sólo se para y ya respira. Pero nosotros... Está bonito. Llego el siervo. Tomas manos, tomas manos. Tomas manos, tomas manos tan picadas. Tomas manos. Eh, apá aca hombre. Te jalaron siervo. Eso es trampa. Eso es trampa. Pero puede ser Yo no Hago una apuesta Entre David y Oscar Y Don Beto No, hasta allá La otra punta Todavía No La cosa es llegar Haciendo Dale ve Tres, bueno Cuando diga uno Tres, dos, uno Ya Vamos 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 Ahí viene Oscar en segundo lugar Lo que pasa es que le quise dar la regla Vamos Vamos Como dicen la revancha, la vuelta La vuelta Llegaste el tercero, ahora tienes que llegar el segundo Por lo menos Vale Pues listo No 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 Sube Otra vez Vamos Tres, dos, uno Ya Vamos 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 Aaaaah Todavía Le ganaste Está buenísimo aquí Por cierto Mi admiración Solo debajo De agua Llegaste más de la mitad Lo que pasa es que es regador Regador Nada que ver Regador Ahora que fuera salvavidas Regadores Un poco más acá con tu natación Deberás 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 La plantación El que sí te gana soy yo Me El siervo me gana A ver quién gana El siervo me gana Me gana Espera Si El siervo me gana Es que el ciervo aguanta bastante debajo de agua y yo no aguanto mucho. Miren ustedes todo lo que hay aquí de venta. De todo de ahí miren. Un altar se mira ahí. Es muy grande. Mira Humberto, David. Humberto ya no se me envió de ahí. Lo que pasa es que yo no tengo mucha práctica. ¿Cómo se dice hueltegato? ¿Cómo se dice hueltegato en inglés? Vuelta de miauvi. A ver cómo se dice. Vamos a preguntar. ¿Qué es lo venido mucho? Bueno David grabó con un teléfono debajo de agua. ¿No le entró agua? No. Quiero ver cómo se ve. ¿De dónde? No se mira. Ahora aquí ponete agua y voy a venir para acá. No sabes cómo queda bien pero si bien debajo de agua. Así está abajo. Así que voy a venir para acá y empezar a grabar. Eso. O sea tienes que hundirte. Dale. Uno, dos y tres. Este es el teléfono que no le entra el agua. Este es el teléfono que no le entra agua. Este es el teléfono que está acá. Este es el teléfono que tiene arroja. de la bahía, de aquellas películas de la playa, de calidad. Mira pues, oíme pues, pero vos tenés que venir nadando y el ciervo detrás así ve, corriéndote, para que lo jale bien. Se van a chocar, a mí no aguanta. Ahí está, ahí sí. Ve, es que David no aguanta. No aguanta. ¿Qué pasa David? Vuelve para allá. Toma, no se puede. Ahí sí, miren. Es que no dilata nada David debajo de agua. Estamos ahí. ¿Ciervo? Sí. Me voy a meter yo y me grabas uno a mí. A este le entra el agua. Se va para siempre. ¿Quieres ver cómo quedó? Te mira bien chulo. No me miro yo. Lo que pasa es que David no aguantas mucho. Vamos a ir por aquí entonces a ver qué está comprando Mari. Mari. Aquí haciendo un negocio. Va a comprar recuerdos. Miren tres cachos. Qué bonito. Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. Cinco dólares. ¿Qué vale? Cinco dólares. Cinco. Este vale. Treinta y cinco. ¿Cuánto sale? Treinta y cinco quetzales. Siete por cinco, treinta y cinco. Ahí como cinco dólares. Sí. O cuatro cincuenta por ahí. Ahí. Aquí que va el banco. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Tere, buen recuerdito. Sí. Ajá. Aquí es de una de los pibes. Hasta acabamos la capa. Ja, ja, ja. Aquí yo bien emocionada con esto. Sí. de todos los colores a manito damari para cargar en el carro miran colgaditos marín para cargarlo en el carro colgado están bien bonitos estos que ella estaba viendo también miran atrapasueños atrapasueños por qué este se llama mi hijo no tengo no sé la historia como se llama bueno David ahorita voy a nadar yo vamos a ver bueno amigos nos dejamos acá en este video vamos a continuar por qué huir a nadar yo ahorita la verdad que de ver a otros dan ganas y eso vamos a hacer ahorita